En 2022 el IMSS-Bienestar dejó de ser solamente un programa del Seguro Social y ahora es un organismo público descentralizado. Hoy el IMSS-Bienestar es la institución con mayor capacidad de atención médica que tiene el país para las personas sin seguridad social. IMSS-Bienestar a inicios de este año tenía 80 hospitales rurales en 19 estados del país que atendían especialidades troncales, las más básicas. El IMSS-Bienestar el día de hoy opera 330 hospitales y unidades de segundo nivel en 24 estados del país. Y quizá el dato más importante, a inicios de este año el IMSS-Bienestar atendía a 11.7 millones de mexicanas y mexicanos, hoy cuida la salud de 25.7 millones de compatriotas. Entonces, podemos ver los nueve estados en donde el IMSS-Bienestar ya es la única institución pública que atiende a la población sin seguridad social. Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Veracruz y Guerrero. Instituto Mexicano del Seguro Social.